Buenas noches, Ceci. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches Luis, ya casi iniciamos. Gracias. Miguel, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a un mensaje que me cayó hoy temprano en la mañana de inglés corporativo? Vamos, si puedo responder, con gusto. Bueno, suena como algo bien administrativo, pero me mandaron unos links para llenar un formulario de inscripción y una ficha de inscripción. Ya lo había llenado yo, o sea, pero es para inscribirse al módulo 2. Entonces, o sea, tengo que llenarlo otra vez, todo eso. Sí, son cuatro módulos. Tenemos marketing digital, inbound marketing, email marketing y redes sociales, creo, no me recuerdo el nombre del cual. Entonces, es decir, que aproximadamente cada semana vamos a ir completando. No, es cada mes que se complete el módulo. Lo único que se prevé llenar documentación 15 días antes de que finalice el módulo, para que cuando finalice, automáticamente vaya con refil, llamémosle así. Ok, ok, ya entendí, ya entendí entonces. Es lo que viene después de esto. Sí. Ok, ok, perfecto. Hoy estamos en marketing digital, después inbound. Ok, gracias Luis. Bien, arrancamos. Buenas noches oficialmente a cada uno de ustedes. Vamos a arrancar con la jornada de esta noche. Y para la jornada de esta noche tenemos lo siguiente. Permítanme que... Si no, vamos a cometer un error acá. Permítanme. Ok. El día de ayer estuvimos hablando de las técnicas de posicionamiento. Y en las técnicas de posicionamiento, pues, veíamos cómo promocionar, ¿verdad? El contenido y generar ganancias. Ahora, vamos a ver email marketing. Luis acaba de preguntarlo y yo lo acabo de mencionar. Email marketing es un módulo de 16 horas. Eso significa que es casi imposible de que yo lo pueda desarrollar en la hora que tengo de clase. Pero voy a dar luces generales para que veamos qué podemos hacer. El email marketing. La pregunta obligada antes de arrancar con esto es... ¿Funciona todavía email marketing? ¿O ya no sirve? ¿Qué opinan ustedes? Funciona todavía. ¿Por qué? Bastante funcional. Porque, por ejemplo, si tú estás interesado en algo, en alguna publicidad que viste, lo primero que haces es llenar tus datos y lo primero que te piden es tu email. Obviamente, te van a enviar la información y eso. Y si te interesa el curso o lo que estabas preguntando, pues, seguís con eso. Pero en el futuro te van a enviar más publicidad acerca de la misma compañía, con diferentes cursos probablemente, con diferentes promociones que puedan llamar tu atención. O que realmente tal vez sea algo que andas buscando alguien que tú conoces y le dices, mira, me llegó un email de tal cosa, te lo voy a reenviar. Aquí está. Lo cual nunca te hubieras enterado si no estuviera el email marketing. Ok, gracias, Jaime. César. Muy buenas noches a todos. Pues yo opino que sí, pero yo lo veo como un complemento a lo que es en sí las ventas y el marketing en general. Es una herramienta indispensable porque ayuda a repescar nuevas ventas, por así decirlo, a completar información de clientes que ya se tienen y futuros clientes a través de recomendaciones. Y también para hacer publicidad masiva. Entonces, totalmente. Gracias, César. ¿Alguien más? O alguien que esté en contra y diga, yo lo utilicé y en mí no me funcionó. Válido también. Yo pienso que el email marketing es quizás un poco más formal, ¿verdad? O sea, quizás con cierto tipo de enfoque, bueno, un enfoque creo que diferente. Le comento porque yo tuve la oportunidad de ser traductor en una reunión de negocios de una empresa de electrónicos. Y toda la oferta inicial, ¿verdad? Se realizó por medio del correo de esa compañía. Era una compañía alemana. Y entonces, pues, no tenía oficina, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Entonces, solo se consiguió el contacto de correo electrónico. Se hacen, se prestan los contactos, ¿verdad? Se pasan como tarjetas credenciales. Y un poco del producto, o sea, lo que se espera con la oferta, ¿verdad? Que es los objetivos, digamos, de ese email. Entonces, pues, yo creo que sí funciona. Ok, gracias, Francisco. Luis. Luis, yo estoy de acuerdo en que funciona en los dos ámbitos. A nivel, digamos, tienda consumidor, ¿verdad? Servicio consumidor regular. Y también entre negocios, ¿verdad? Que le dicen el famoso business to business. Porque el acercamiento inicial que se hace, publicidad. Nosotros nos enfocamos en marketing, publicidad, promoción, precio, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces también se trabaja con lo que es el que genera el interés. Y entonces, es una lead, ¿verdad? Que le decimos calientita, ¿verdad? Y entonces, eso también tiene un valor para el vendedor. Entonces, muchas veces en ese acercamiento inicial, no, solo le voy a, quiero confirmar si tengo en su correo, porque hay motores, ¿verdad? Que ayudan, digamos, a hacer un email marketing masivo con palabras clave. Entonces, es tan complejo y con las herramientas que hay hoy en día de inteligencia artificial, se puede lograr todavía más con un presupuesto, digamos, más modesto comparado a, ¿qué? Coca-Cola, Company o qué sé yo. Gracias, Luis. Excelente. Bien, fíjense que esta es una pregunta así, normal. Pero en ocasiones me han dicho, no, Miguel, pero es que el email ya no funciona. El email ya está obsoleto. ¿Quién está utilizando email a esta altura? Ahora, hoy se utiliza WhatsApp, hoy se utiliza Telegram, hoy se utiliza Instagram. Y es donde yo expreso lo siguiente. No estoy menospreciándolo, hago la aclaración y ya voy a explicar el por qué. No lo estoy menospreciando, pero si yo quiero llegar a un segmento de mercado, un poquito de élite, voy a tener que quitarme un poquito de esto y agregarme en este elemento. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y es la siguiente. En la guerra y en el amor, todo se vale. Coma y en el marketing también. Usted debe utilizar todas las herramientas habidas y por haber. Y permítame la analogía. Usted debe utilizar todas las armas habidas y por haber para hacer su marketing digital. Pero si usted dice, no, es que yo solamente me voy a quedar con las redes sociales, porque esas sí las entiendo. Pero el email marketing no lo entiendo para nada. Ahí estamos fracasando. Porque nosotros estamos cerrando la oportunidad de vender o de posicionarnos a través de esta herramienta del email marketing. Veamos la definición. Bueno, la publicidad por correo electrónico o email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Es lógico, ¿verdad? Como he dicho, en ocasiones me gusta dar clases de historia también. Y en la clase de historia es interesante. En la década de los 90, inicios de los 90, fue interesante que se puso de moda todos los correos electrónicos. Y crear un correo electrónico era, guau, hasta una clase de informática para ese tiempo. Creé un correo electrónico. Para aquel entonces estaban los correos electrónicos de Alta Vista. Y como no sabíamos, terra, gracias, no sabíamos, algunos cometimos la virtud de ponerle Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández arroba altavista punto com. Si imagina ese correo electrónico, ¿verdad? Otros decíamos, ah, no voy a poner un nombre común, El Salvador. Pero en El Salvador y nos aparecían un montón de números que le debíamos agregar a todo esto. Entonces, todos estos elementos del correo electrónico han ido evolucionando poco a poco. A tal grado que en ese momento, inicios de los 90, no era común que la gente tuviera correo. Hoy, usted no puede tener un dispositivo móvil si no tiene un correo electrónico. Permítame un minutito. Gracias. 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 Y se dio toda esta historia. Pero después de esto, viene el otro elemento que para la clase es fundamental. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios. Esto es lo habitual. Como dijo Jaime, nos cayó un correo, hay una oferta, hay un descuento, hay esto, hay lo otro, inscríbase, suscríbase, suscríbase, etcétera, y esta mecánica que se va teniendo va permitiendo que obviamente estemos llegando a más personas. También se da para peticiones de negocio. Lo puso como ejemplo Francisco, donde toda la negociación se hizo a través de un correo electrónico, una petición de negocio, donde no hubo mayor acercamiento presencial, sino que todo, le saluda a Francisco, la, 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 todas las especificaciones. Y el TDR que le mandaron, cumple Francisco con el TDR, vamos, solicitar ventas. Nosotros en muchas ocasiones podemos enviar correos electrónicos solicitando que nos vendan un producto o nosotros estaron faltando un producto. Donaciones se puso muy de moda, muchas estafas también en esta línea de las donaciones. Porque muchos fuimos o fueron, no entro en ese rubro, fueron estafados a través de correos electrónicos. Todavía hace poco me decía una familiar, Miguel, me acaba de caer un correo electrónico que dice que la niña Petronila se está muriendo allá en Europa y que no hay a quién dejarle todos sus millones de dólares. Pero todo está en otro idioma, Miguel. Y me agraventó una oferta, sí, interesante. Miguel, si nos dan esos 25 mil dólares, 5 mil son suyos. Se imagina Miguel bien emocionado. 5 mil dólares. Hay que traducir todo, hay que... Sabía que era una estafa. Pero le estoy hablando que es una señora de más de 60 años. Y yo le dije, esto no es cierto, esto es mentira, se la quieren estafar. Le voy a decir el desenlace de esto. Le van a pedir que usted deposite X cantidad para que después usted va a poder recibir los 25 mil dólares. Y me dijo, no lo creo, le voy a traducir todo. Le traduje todo, le envié todo, hasta se lo imprimía. Le dediqué quizás como unos 30 minutos todos los días, porque era a través de correo electrónico que se estaba dando esto. Y se le dediqué el tiempo. Por el amor a los 5 mil dólares. Mentira. Entonces, y le dediqué el tiempo a todo esto. A ser breve en la historia. Después de 15 días que no le contestaban. Mandan otro correo y dice, disculpa, pero es que he estado bien mal de salud. Y necesito tanto dinero para que yo pueda dejarte mi herencia. Y le digo yo a la familiar, ok, hoy suelte la plata, depósitela y después le van a dar el dinero. Y le digo, yo se lo dije que iba a suceder previo a. Y estas estafas se dieron a través de correos electrónicos. Y fue donde se manchó el nombre del correo electrónico. Y por lo cual mucha gente no cree mucho en los correos. A tal grado que caían los correos masivos y caían en SPA. Y al caer en los SPA o en los correos no deseado. Provocaba que las personas ya no tuvieran la credibilidad al correo o a la oferta que se estaba lanzando. Siguiente. Y está principalmente orientado a crear lealtad. Este elemento es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque Javier, el mes pasado, me compró una camisa. Javier me dijo, no, la camisa que compré, la, 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 la. Pero viene este mes y yo tengo de contacto a Javier. Lo tengo en mi base de datos. Y le digo a Javier, Javier, para este mes que viene de agosto, le tengo todos los jeans con el 25% de descuento. Y si me compra de cuatro en adelante, el quinto se lo regala. Por ejemplo, como Javier ya me conoce, aquí se está desarrollando una lealtad y una confianza. La confianza, la lealtad en el punto que Javier va a ir y va a comprar el producto posiblemente. La confianza en el punto que Javier sabe que el remitente es Miguel y dice, no, si a Miguel le compré la última vez. Entonces Miguel me estaba lanzando esta oferta y como lo dijo Jaime, hay que aprovecharla. Posiblemente Javier me dice, yo, ¿para qué quiero cinco pantalones? O sea, demasiado. Pero dice Javier, bueno, voy a llevar a X familiares y entre todos compramos un pantalón cada uno y que me salga a mí el otro gratis, el último gratis. Entonces, y de esta manera estamos creando lealtad. De esta manera estamos creando confianza. Pero también hay otro elemento y es la conciencia de la marca. En el caso de la conciencia de la marca, que la marca esté posicionada en la mente del consumidor. Lo dijimos el día de ayer con las siglas HSBC, que no significan nada para nosotros, pero que descubrimos que esas siglas significan mucho a nivel bancario. Entonces, en este sentido, la posición que tiene la marca en la mente de las personas va a ser la diferencia. Porque si está posicionado el producto, está posicionado el servicio, porque le están cayendo correos electrónicos, habrán mejores resultados. Miguel, ¿cada cuánto es recomendable mandar un correo electrónico? Depende de dos elementos. El primero, ¿qué ofertas nuevas tenemos? Y ofertas nuevas no es la oferta que encontramos cuando vamos a un centro comercial. Solo hoy, 50% de descuento. Pasamos mañana y todavía está el mismo rótulo solo hoy. Y como es un presente continuo, la gente dice, es estafa, o sea, siempre está al mismo precio. Pero diferente es si decimos, ok, solo hoy y de verdad cumplimos que solo ese día está la oferta. Allí vamos a obtener mejores resultados. Entonces, la primera es, ¿cada cuánto voy a enviar un correo? ¿Cuándo de verdad tengamos una oferta para lanzarlo? Segunda, ¿cada cuánto debo enviar un correo? Si mi objetivo es estar presente en la mente del consumidor, lo recomendable sería que yo envíe un correo semanal. Eso sería lo recomendable. Si usted dice, Miguel, pero un correo semanal significa que posiblemente yo me acabe toda la base de datos en una semana. Posiblemente. Eso significa que vamos a ampliar nuestra base de datos y vamos a ampliar otros elementos por ahí. Pero todo esto lleva al punto donde usted y yo necesitamos estar en un constante movimiento. Si usted no está en un constante movimiento, vamos a tener pérdidas. Por ejemplo, se cuenta una historia de que a los orientales, y digo orientales porque a la fecha no distingo qué es un japonés, qué es un chino y qué es un coreano. Así es que resumámoslo, orientales. Me dijo un día mi hija, mira, no sé qué es japonés, no sé qué es chino y no sé qué es coreano. Solamente con el punto de los ojos. Pero bien, dejémoslo en orientales. Usted sabe que los orientales gustan mucho del pescado crudo. Al gustar del pescado crudo, ellos tienen la fascinación de que ese pescado debe estar fresco. Obvio, consumen mucho pescado. Los peces que estaban cerca de la orilla de la playa se fueron agotando a tal grado que había que entrar un poquito más al mar para poder obtener pescado. Pero, peces, perdón, ya traer los pescados. Pero cuando llegaban a la orilla, el pescado ya tenía un mal olor. ¿Por qué? Porque ya era un pescado viejo. Entonces, vienen y dijeron, ok, vamos a inventar algo y vamos a llevar frízeres, contenedores, hieleras, etcétera, para que lo vamos a congelar y lo vamos a traer. Lo mismo, llevaron todo esto, pero cuando llegaba a la orilla, la gente detectaba que no era un pescado fresco, sino que ya era un pescado congelado y por lo tanto su calidad había bajado. Entonces, se preguntan los orientales, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo no resolvemos este problema? Porque este problema tiene que darle una solución. Y dicen, ok, vamos a llevar lo siguiente. Vamos a llevar ahora unas piletas donde van a meter todos los peces para que los peces vengan con el agua y vengan nadando. No sé si usted tiene pececitos en su casa, pero se ha fijado que de repente, según el tiempo va pasando, los pececitos ensucian la pecera y se ve sucia y obviamente ya tiene hasta mal olor. Lo mismo sucedía con los peces. Entonces, dijeron, ¿cómo resolvemos el problema? Si alguno ya conoce la historia, no nos dé la respuesta. Pero si alguno no la conoce, ayúdeme. ¿Cómo resolveríamos este problema? Con una red de arrastre, tal vez, para que vinieran en el mismo mar siendo rastreados con agua corriente. Buen elementos, Jaime. Gracias. ¿Alguien? Quizás con un sistema de tuberías que colecten agua fresca del mar y la estén drenando, o sea, la transfieran a los tanques y que sea un ciclo así como infinito, ¿verdad? Descarte de aguas ya utilizadas y, pues, recolección de agua nueva, supongo, no sé. Gracias, Francisco. Otro buen elemento. ¿Alguien más? Mira, Miguel, no hay de eso que está diciendo usted, no hay como otro pez que se encargue de hacer eso. No hay como otro pececito que hace eso. Yo digo recordándome de la película de Buscando a Nemo. Ok. Les cuento qué hicieron ellos. Obviamente, los pececitos tenían que estar en movimiento. Las piletas eran lo mejor que había. Pero, ¿cómo hacían para que los peces estuvieran en movimiento? Pusieron pequeños tiburones. Miguel, pero poner un tiburón significa que el tiburón se iba a comer los pececitos. Había un riesgo que correr. Pero el tiburón andaba merodeando y todo aquel pececito que estaba quietecito se lo comían. Esto permitió que el pescado se mantuviera. El pez, no pescado, porque ahí era pez, todavía estaba vivo. Que el pez se mantuviera vivo. En un movimiento constante. ¿Por qué he traído esta historia? Porque la conciencia de la marca es eso. Donde usted está presente en la mente del consumidor. Está presente. Está presente. Una, otra, otra y otra y otra vez. Si usted deja de estar presente, le pasará lo que decían las abuelitas. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Gracias. Se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces, no podemos permitir dormir. No, es que así ni compra. Mande el correo. Usted no sabe si hoy sí tiene plata y hoy va a comprar. Pero a veces decimos, si es que si es empresa, nunca me ha atendido. Usted no sabe si despidieron al gerente general y hoy es un nuevo gerente y le va a comprar el producto, el servicio que usted está ofreciendo. Pero es un constante movimiento. Y ese constante movimiento provoca el éxito o, si no lo hacemos, el fracaso de nuestros productos o de nuestros servicios. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o a una base de clientes actual. En El Salvador, no solo acá pasa, pero estamos en El Salvador. En El Salvador, usted puede conseguir bases de datos. A X cantidad de precio. Buenas, malas, etc. Pero en El Salvador, usted puede conseguir bases de datos. Prueba de ello. Cuando usted no tenía ningún récord crediticio. Hizo su primer récord crediticio. Fue y compró X cosa al crédito. A usted le dijeron, firme por favor este documento donde nos autoriza investigar su información crediticia y compartir su información crediticia. Usted lo firmó porque estaba emocionado que iba a comprar el producto. Sorprendentemente, ahí decía que usted ganaba 3,000 dólares mensuales. Y como gana 3,000 dólares mensuales, eso significa que todas las alertas bancarias financieras se activaron. Y fue así. Alejandra, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Le saludamos del banco Los Tres Poyitos para ofrecerle una tarjeta que usted ya tiene aprobada por un monto de 3,000 dólares. Y aún, por ser una cliente VIP, le podemos dar un crédito también hasta 10 veces su salario. La primera oferta. Segunda oferta. Muy buenas tardes, Paola. Ahora, vemos que usted tiene un... ¿Con qué compañía tiene su teléfono? Ya saben con quién lo tiene, obviamente, ¿verdad? Ah, vemos que usted lo tiene con la empresa Los Tres Aguacates. Fíjese que nosotros somos la empresa Los Tres Cochinitos. Y le queremos mejorar el plan que usted ya tiene. ¿Por qué? Porque, obviamente, usted entró a una base de datos pública, que no debería ser así. Pero entramos a esa base de datos pública y automáticamente nos van a caer ofertas de todo lo habido y por haber. Pero en este caso, no es conveniente y yo no lo recomiendo que usted compre una base de datos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ejemplo, muy buenas noches, Mónica. Le saluda a Miguel Cruz. Lo primero que me diría, Mónica, es... ¿Y a usted quién le dio mi número de teléfono? ¿Y a usted cómo tiene mi contacto? Y todo lo que yo le ofrezca de acá en adelante, Mónica me va a decir... No, gracias. Muy amable. No estoy interesado. ¿Por qué? Porque va a pensar que es una estafa. Va a pensar que algo incorrecto quiero hacer. Porque si conseguí el número de teléfono, es porque algo no está bien. Diferente si yo le digo, muy buenas noches, Mónica. Le saluda a Miguel Cruz, de Inglés Corporativo. ¡Ah! El que nos tenía todos los días desvelándonos de nueve a diez de la noche. O sea, se va a ubicar, Mónica, y va a decir, sí, lo conozco a Miguel. Posiblemente ni me compre el producto que le ofrezca, pero por lo menos me va a conocer y no me va a colgar. Esa es la base de datos que usted y yo necesitamos tener. Está comprobado estadísticamente que de todos los amigos que tenemos en las diferentes redes sociales, solamente conocemos a un 20, máximo un 30% de ellos. El otro 80 o 70%, no sabemos ni quiénes son. Simplemente nos enviaron solicitud y vimos que era el amigo de Petronilo, de Oliverio, de Menegildo, etc. Y dijimos, aceptémoslo, pobrecito. Nunca hemos hablado con ellos, nunca hemos interactuado. Ni like nos da nuestras cosas que publicamos, pero lo tenemos como amigo. Entonces, está comprobado que obviamente es más fácil venderle a nuestra base de datos que querer venderle a personas a las cuales no conocemos. Continuamos. Ustedes mencionaron de herramientas, aplicaciones, páginas web, etc. O programas que nos ayudan con los correos electrónicos. Uno de ellos es esta empresa, Malchip. Malchip, en su página principal, dice, convierte los correos electrónicos en ingresos. Consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing por correo electrónico y de automatizaciones, que te recomienda maneras de obtener más aperturas, clics y vendas. Eso es lo que nos ofrece Malchip. Ahora, Malchip y todas las demás que voy a mencionar de acá en adelante, ya nos ofrecen también la inteligencia artificial. Todas. Malchip nos ofrece hasta 500 correos electrónicos mensualmente. Esto, gratis. Versión gratuita. Usted dice, voy a intentarlo porque si lo empiezo a enviar a través de mi correo, máximo voy a enviar 25 o 50 correos y se me va a bloquear. En este caso, si usted lo hace a través de Malchip, versión gratuita, usted puede enviar hasta 500 correos al mes. Malchip es una muy buena base de datos donde podemos desarrollarnos. Malchip tiene cosas buenas, pero no es lo mejor ni tampoco lo peor. Siguiente plataforma. GapResponse. Potente y sencilla herramienta para enviar e-mails, crear landing page y automatizar tu marketing. Hace todo lo demás que hace Malchip, pero agrega algo. Crear una landing page. He estado hablando de esto y he estado mencionando que usted y yo debemos dejar de vender acá en redes sociales y dedicarnos a vender en nuestra página web. La landing page es la pista de aterrizaje. Lo saco de la red social de donde lo contacté y lo llevo a mi landing page. Lo saco del correo electrónico y a través de un call to option lo llevo a mi landing page. Lo saco de todo el esquema que él tiene, donde yo le voy a vender supuestamente y lo llevo acá. Y acá es donde sí le voy a vender todos los productos, los servicios que yo quiera. Por lo tanto, esta herramienta nos permite crear landing page. Nos permite automatizar nuestro marketing. La automatización de marketing es la que más necesitamos. Porque necesitamos que él siga trabajando. Mientras usted y yo estamos durmiendo. Nosotros podemos estar tomando una siesta, pero él está contestando el correo electrónico. Miguel, pero eso no es la gran cosa. O sea, eso lo podemos hacer todos. Simplemente le ponemos contestar. Contestación automática y ya. Nos cae el correo, lo contestamos y se acabó. Sí, pero no con la capacidad que tienen estos dos, estas dos plataformas, estas dos herramientas. ¿Por qué? Porque la capacidad de ellos anda entre 500 a 1,000 correos en el caso de GetResponse mensualmente. Y esto nos permite automatizarlo de mejor manera. Preguntas que tengamos hasta acá. Preguntas que tengamos hasta acá. Es de las que se recomiendan más. Es Constant Contact. Esta nos ayuda primero a atraer clientes. Nosotros estamos con cero clientes. Esta herramienta nos ayuda. La desventaja de esta, que esta no hay versión gratuita. Sino que de esta, todas son versiones paga. Desde poquito hasta la cantidad que usted se puede imaginar. Las podemos buscar ahí en el navegador. Y en este caso, ellos nos dicen que nos atrae nuevos clientes y aumenta las ventas con la suite. Aquí ya nos está diciendo algo muy interesante. Es una suite. No es solamente correo electrónico. Sino que aquí ellos ya integran correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, etc. Ellos ya tienen una integración completa de todo lo que se necesita en el área de marketing digital. Dice que es completa y fácil de utilizar. Es válido. Si usted me dice, Miguel, en el caso mío, yo estoy iniciando y hoy quiero utilizar Constant Contact. Yo le diría, no lo haga. Porque es una versión paga y puede llegar a un nivel de frustración. Si usted me dice, Miguel, entonces, ¿en qué momento debería usarla? Si usted ya tiene su propia base de datos mínimo en Excel, donde usted ya tiene el correo electrónico, número de teléfono, cuál fue el último producto que le compró y la está actualizando constantemente. Usted puede hacerlo. Usted puede enviar, perdón, puede suscribirse a estas páginas. Si usted me dice, no es que yo quiero hacerlo. Perfecto. O sea, cuando digo puede, me refiero en el sentido como recomendación. La recomendación es que no nos vayamos al tope porque posiblemente no vamos a obtener los beneficios que esperamos. Porque si yo no tengo 1000 contactos y estoy utilizando una plataforma para 10.000 personas, ¿para qué estoy pagando? Estoy pagando algo que no lo puedo llenar. Otra historia. En El Salvador se creó una cocina muy buena, una cocina a base de leña. No sé si ustedes la vieron. Se creó esta cocina a base de leña. Una cocina que optimizaba el recurso increíblemente. Se cuenta en las leyendas que vino a Estados Unidos y le dice al fabricante, nosotros queremos 10.000 de esas cocinas. Viene el fabricante y dice, lo siento, no tengo para poder fabricar 10.000 de esas cocinas. Viene entonces a Estados Unidos y dice, perfecto, no hay ningún problema. Véndenos la patente y nosotros la vamos a fabricar. Vino el salvadoreño y dijo, como no tengo para hacerlo, vendo la patente, ellos que la fabriquen y ya. Dice Francisco, no. ¿Por qué Francisco? Pues siento que es por el tema de que no es correcto, ¿me entienden? Para mí, a mi buen verbo, digamos, es una práctica que una persona, un inventor, saca un producto que facilita o mejora la vida de las personas y todo. Y viene alguien con poder adquisitivo, viene, compra la patente, lo convence, se lo engancha y pues lo deja en la calle, ¿me entienden? Compra la patente en 5.000 dólares porque el muchacho andaba en agua y él le saca la cocina que le cuesta 10 dólares hacerla. La vende en masa y pues él gana un dineral, ¿verdad? O sea, le sube el precio explotado. No sé, para mí es una práctica. Sí es funcional, ¿verdad? Para la gente que tiene capital, pero para mí no es. No parece, no tiene el buen visto de mi persona. Ok, gracias. Sí, realmente no es algo así como que personal, ¿verdad? O sea, realmente son cosas que pasan y pasan a diario. No tenés una idea, yo conocí al señor que se inventó en Arkansas, conocí al señor que se inventó los cepillos eléctricos. Es un señor que vive en una granja. Él es inventor, ha hecho un par de cosas más y él vendió la patente porque él se dedica a crear cosas así y a vender las patentes. Eso es lo que hace. Entonces, me dice como inventor, a mí lo que me gusta, me dice, es crear cosas. No estar generando en masa, no hacerme multimillonario. No, me dice, yo simplemente vendo la patente y aún por esa patente, me dice, yo estoy recibiendo un pago mensual con el que puedo vivir tranquilo y puedo seguir inventando cosas. Entonces, es un señor bastante humilde. No es tampoco un señor pobre, no crea, es un señor que tiene sus fechitas y todo, ¿verdad? Pero, o sea, no es el caso. Y en Latinoamérica, pues realmente, lo que nos queda, si no tenemos las opciones como un financiamiento o algo así, o no nos queremos meter a gran cosa, pues, es aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Por qué? Por la oportunidad que le dieron de la patente, él pudo crear algo más a partir de su inventor. Él ya tenía la tecnología, ya tenía la idea, ya podría haber hecho algo mejor y ha aprovechado el recurso que le dieron en ese momento. Para mí, que las oportunidades lleguen una vez en la vida y ya tú se las aprovechas o no. Gracias, Jaime. Luis. Pues yo considero, Miguel, que en cuestiones así, pues, ya sea patente o el copyright, ¿verdad? Porque es bien común, digamos, en el asunto de marketing digital y estrategia y todo, ¿verdad? Estar bien asesorado. Porque no es lo mismo que tú me transfiras, vamos a decir, 10 mil dólares, ¿verdad? Que en nuestro medio se ve como, vaya, ¿verdad? ¿10 mil dólares? O sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? No cualquier pelón. Pero, ¿qué pasa si mi idea o mi patente vale 10 veces eso? ¿O 50 veces eso? Entonces, o sea, créeme que quizás con esos 10 mil dólares, o sea, voy a vivir amargado, ¿verdad? Cuando se me acabe eso y voy a ver como el boom de esa idea. Entonces, pero el caso que expone el compañero, fíjate, es como que hubo ahí una asesoría, un contrato. O sea, hay como una regalía que genera ese producto, ¿verdad? Entonces, como que esa sí fue una buena decisión. Pero imagínate la Coca-Cola, la patente de la Coca-Cola la vendió un tal John Pemberton y porque él tenía un fuerte problema, ¿verdad? Y todavía él confiado que su hijo tenía un porcentaje, ¿verdad? De la empresa y el hijo también tenía el mismo problema que el papá. Entonces, al final los dos perdieron, pues, o sea, y vivieron. Bueno, murieron, según lo que yo leí del artículo de esa historia, en extrema pobreza. ¿Y cuánto vale la Coca-Cola? ¿Cuánto vale la patente de la Coca-Cola? Sí, gracias, Luis. O sea, son los elementos que yo los pongo acá a juicio, ¿verdad? En el factor de, a veces, como dice Jaime, como dice Luis, llegan las oportunidades, pero como dice Francisco también, a veces quizás nos hace falta un poquito de asesoramiento y llegar a una sociedad y no a una pérdida de, porque nos costó hacerlo y perderlo. Pero viene el factor donde, en el caso de todo el producto que usted y yo estemos creando, por favor, siempre tratemos de registrarlo. Si usted dice, no, Miguel, pero es que yo solamente tomo las fotografías y las subo, póngale su sello y aquí viene la tarea que voy a dejar en este momento. Necesito que cada uno de ustedes me cree su propio logo. Si usted me dice, Miguel, yo no tengo ninguna empresa o yo ya tengo mi logo creado. Perfecto ese presente, tranquilos, no hay ningún problema. Si usted me dice, Miguel, pero es que yo trabajo en la empresa Los Tres Pollitos y la empresa Los Tres Pollitos no me permite modificar el logo. Entonces, invéntese la empresa Los Tres Marranitos y cree un logo de la empresa Los Tres Marranitos. Lo que necesito es que lo desarrollemos. ¿En qué programa lo vamos a hacer? Si ustedes, como su servidor, y dicen, no, apenas utilizo Paint de Windows, hágalo allí. Si usted dice, no, un momento, yo de Photoshop para arriba, hágalo allí. No, yo en Canvas con inteligencia artificial, hágalo allí. No, yo apenas llego a Word, hágalo en Word, en PowerPoint, en el programa que usted lo pueda hacer. No, Miguel, lo que voy a hacer es, yo puedo dibujar, lo voy a dibujar y le voy a tomar una fotografía y eso voy a presentar. Perfecto, así hágalo. Lo que me interesa es ver su sello, ver su marca. Y voy a explicar más adelante el por qué la importancia de este sello y de esta marca. Así es que para el día de mañana le voy a pedir de favor que hagamos nuestro logo. Cristian. Tengo una consulta, Miguel. En el caso de crear, bueno, por ejemplo, tengamos nuestra marca, ¿cómo nosotros lo podemos registrar o cuál es o nos pasó para seguir, para ver, decir, vaya, esta es mi marca, yo lo puedo poner en mi producto, ¿verdad? Porque ya ha habido casos que, por ejemplo, hay varios copiores, por decirlo así, en unas microempresas, entonces mi consulta es, ¿dónde tengo que ir para decir, esta es mi marca? TNR, al Centro Nacional de Registro. Ahí. Y para cada uno de los procesos es diferente, Cristian, por eso no le pudiera decir, el paso uno es este, dos, tres. Entonces, el paso uno sí sé cuál es, ir al CNR, pero ya de ahí va a depender del producto, va a depender de la marca, va a depender de todos los elementos que ellos vean para pedirle a usted la información para registrar su marca. Ahí depende de un montón de factores adicionales, pero sí recomiendo que lo hagan. ¿Hago la aclaración? Necesito que me envíen esa imagen de su logo, ya sea a través del grupo de WhatsApp privado, o si usted me dice, no, Miguel, ninguno de los dos anteriores, sino que yo la voy a presentar. Porque peligroso y me la copia alguien. Perfecto, también, no se preocupe. Ahí usted decide cómo lo presenta. Porque también, yo lo reconozco, hay gente que copia y pega. Y hay gente que agarró el logo de Juancito, solamente le puso otro color y lo hizo más famoso. Y uno se queda así como, ah, ¿puede reclamar? No. De hecho, en nuestro país hay dos universidades que se pelearon por el nombre, por la abreviatura de su nombre. Dos universidades que se pelearon, se pelearon fuerte, a tal grado que una terminó perdiendo, como era lógico, y la que terminó perdiendo tuvo que utilizar su nombre en letras mayúsculas. Y la otra se quedó con la abreviatura del nombre. Para quedar, y que no los deje ahí pensando cuáles son, es la Universidad Politécnica del Salvador y la Universidad Pedagógica del Salvador. Las dos se querían llamar UPES, la pedagógica perdió. Y por eso en la pedagógica tuvieron que ponerle un PES, con N. Pero al ponerle un PES, contradecía todos sus principios de pedagogía y de ortografía. Porque antes de P siempre va M. Entonces deciden eliminarlo y deciden ponerle el nombre de pedagógica. Entonces perdieron. ¿Quién tuvo la culpa? Quien no registró su marca. En este caso, obviamente, la Politécnica tenía registrado todas sus abreviaturas, tenía registrado todo, y por lo tanto para ellos fue fácil ganar la demanda y quedarse con la abreviatura y con todo lo que esto implicaba. Así es que por lo tanto, debemos crear nuestra marca y registrarla. Si usted me dice, Miguel, pero es que nunca lo voy a utilizar. Quizás nunca lo utilice, pero regístrela. Quien quita y el día de mañana tenga un golpe de suerte o tenga el deseo y diga, no, hoy sí voy con todo, con la empresa y la desarrolle. Ya va a tener la marca registrada y nadie se la va a poder, perdón, quitar. Miguel, ¿y cuál es el orden lógico en este caso? ¿Qué pasa si yo no tengo dinero para registrar la marca? Pero ya compré el dominio. Es súper, súper económico el registro de la marca. Ah, vaya. Mañana voy a ir a registrar. No, de verdad. Y nos comentan. Yo registré hace un par de años, pero recuerdo que era económico. O sea, el dominio es más caro que el registro de la marca. Voy a ir a registrar un par de nombres de universidades que se me ocurren hoy en la noche. Sería bueno. Y yo registré un negocio hace como unos 3, 4 años, justo antes de la pandemia. Y en el CNR creo que 22 dólares pagué. Gracias, Jaime. Vaya, Luis, ya vio. Y el dominio vale más que eso. ¿Cuánto vale el dominio? No, no sé en cuánto se lo habrán dado, pero la última vez que yo pagué un dominio lo pagué en 160 dólares. Eso pagué yo la última vez. Entonces, por eso digo, podemos ir, registremos y tengámoslo todo para que de esta manera podamos obtener los beneficios. Eso es lo que vamos a ver. Ya le adelanté bastante de todo lo que voy a hablar en cuanto a la marca, pero son los elementos por ahí que quería dejarles. Les agradezco. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el dominio de marca? Eso tiene que ver, Ceci, con que diga www.cesifuentes.com A eso nos estamos refiriendo. Ok, gracias. Es una página, ya la página web como tal. Ok. Gracias por conectarse una noche más. Gracias por el esfuerzo que hacemos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Feliz noche. Miguel, antes de irse, le quiero hacer una pregunta. Usted quiere que hagamos un logo para mañana, ¿verdad? Una marca. Un eslogan y todo, ¿verdad? Una imagen. Logo. Solo un logo. Solo un logo. Nada más. Y sobre qué rubro, cualquiera. El emprendimiento que tengan y si no, como dijo Luis, a registrar todas las universidades. Alguna universidad que les ocurra ahí y lo hacemos. Perfecto, entonces. Una pregunta. Vamos. Sí, sí, el emprendimiento es compartido y el logo, pues, no es literalmente nuestro, por decirlo así. Como es una actividad de clase, nada más. Tranquilos. O sea, lo estamos presentando una actividad de clase. No va a implicar nada más de eso. Ok. Bien. Un gustazo, entonces. Nos vemos. Cuídense. Feliz noche. Bueno. Miguel, que siga mejor. Que se recupere pronto. Mire. Gracias. Dice que el email marketing no está muerto. Pero ¿sabe lo que sí está muerto, 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 muerto? Ajá. Quemadísimo. El marketing por mensaje de texto. SMS. Sí. Ese sí. Ha desaparecido. Enterrado. Enterrado. Todavía hay empresas que lo utilizan. De verdad. Sí, sí, sí. Pero sí. Me caen mensajes de texto de llantas. Y yo en mi vida he andado en carro. O sea, jamás he tenido carro. Bueno, pasen más de noche. Ya vas a tener la llanta, solo te va a hacer falta el carro. Ah, pero realmente el mercado ese está sepultado aquí en el país. En Estados Unidos se usa mucho, mucho, como no tienen idea. Y bueno, tengo familiares que no saben ni qué es WhatsApp. Ellos son los text messages. Porque ellos tienen en todos los paquetes, tienen mensajes de texto limitados. Y ni siquiera ocupan WhatsApp. Entonces, para ellos no son personas mayores, tanto, ¿verdad? 35, 40 años, primos, que nunca han entrado a WhatsApp. No saben ni qué es. Boomers. Ah, no, no son boomers. Entonces, no, no, por eso. Te digo, pero igual, ellos ocupan muchísimo el mensaje de texto. Incluso si a alguien, pues, le interesa la idea, pues, si quieren trabajar como asistentes virtuales o cosas así, hay una aplicación que se llama Slack, que la pueden ocupar, que ocupan mucho los gringos, para mandar mensajes de texto en vivo, real y todo, sin problema. Solo pagas el número, pagas como 7 dólares al mes. Y, pues, esa aplicación es muy útil. Se la aprenden a usar para videoconferencias. Y, pues, el asistente virtual es bien pagado. Incluso en español anda por 7 pesos la hora. Excelente, gracias. Si gusta, compártelo ahí en el grupo, porque si alguno le causa interés por ahí. Ok, más tarde se los envío, entonces. Ok, gracias, muy amable. Hoy sí, cuídense. Feliz noche. Adiós. 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 Gracias por ver el video.